El Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló un decreto de julio del 2013 que reestructuraba la Dirección Nacional de Aduanas, decisión que fue tomada como un éxito por el sindicato. El fallo del tribunal es inapelable. La reforma creaba funciones con régimen de dedicación exclusiva que iban a ser sometidas a acuerdos de gestión, los que a su vez iban a ser evaluados por un tribunal asesor. Se establecían salarios que iban desde los 70.600 pesos nominales a los 118.000. Con la reforma, 35 funcionarios cobraban más de 500.000 pesos anuales, cada uno de ellos por conceptos de multas aduaneras. La reestructura costó, entre gastos en infraestructura y diversas consultorías, 22 millones de dólares. El sindicato sostenía que la reestructura se llevó adelante desconociendo la negociación colectiva, algo que las autoridades de la Dirección Nacional de Aduanas niegan. La aduana, recordemos, tiene al día de hoy 985 funcionarios.